El Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser El Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Lléname con tu presencia, lléname con tu poder Lléname con tu bolsura, lléname Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Oh Dios Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser El Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder Lléname con tu dozura, lléname Lléname, 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 lléname con tu poder El Espíritu de Dios llena nuestras vidas lléname 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 oh Dios lléname 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 lléname